A partir de los hechos ocurridos el día de ayer, 9 de septiembre de 2019, donde nuestro alumno Arturo Humberto Rodríguez Cervantes perdió la vida, producto de fuego cruzado en la carretera Panamericana, una bala perdida es importante puntualizar, y considerando los antecedentes de los robos los cuales han sido objeto a nuestros alumnos, estamos solicitando respetuosamente el apoyo de los alcaldes, a la licenciada Elvira Paneagua de Celaya, ya que nuestra comunidad cuenta con 2.345 alumnos de ese municipio, al licenciado Ariel Corona de Cortazar, de quien contamos 1.438 alumnos del municipio de Cortazar, y al ciudadano Juan Lara de Villagrán, de donde contamos con 701 alumnos del municipio, y al resto de las autoridades, sobre todo en el término de que se ha gestionado el apoyo y realizar rutas de transporte público de las ciudades antes mencionadas y sus terminales a la Universidad Politécnica de Guanajuato, ya que solo se cuenta con el servicio privado de transporte, brindados en escasos horarios que no cubren al 100% la demanda de nuestros alumnos. Para que los servicios resulten redituables, las empresas de transporte exigen 25 alumnos como mínimo para efectuar el servicio, por lo cual las corridas son limitadas a horarios predefinidos a la entrada y a la salida de los alumnos, dejando los horarios intermedios sin servicio, por lo que los alumnos buscan formas alternas de transporte que los posicionan en lugares vulnerables, ya que se tienen que bajar la carretera y caminar aproximadamente un kilómetro para llegar a la Universidad. En este momento, la Universidad cuenta con horarios matutino, despertino y sabatino, además de necesidades de transporte en horarios intermedios, ya que la Universidad hoy da servicio a más de 4 mil alumnos de meso estado. La solicitud es muy puntual, toda vez que nos dedicamos a formar integralmente a la nueva generación, sabemos que el tema de seguridad va más allá de armamento, patrullas y policías. Solicitamos nada más la cuestión logística, que existan rutas que apartan directamente de la Universidad, las rutas intermedias que ya existen, hagan una parada específica en la puerta de la Universidad y que además en las centrales de autobuses de los municipios aledaños haya corridas hacia las comunidades. Si hay un chico que sale a las 8 y media de la noche de la Universidad, llega a Villagrán a las 9 y ya de ahí no hay una corrida de mexicanos, por ejemplo. Se vuelve muy importante el apoyo de parte de las autoridades municipales para que se pueda llevar a cabo el transporte de los chicos.